En este video vamos a estar eligiendo entre fruta mítica o fruta basura, ¿ok? ¿Con qué nos referimos a fruta basura? O sea, frutas que no tengan valor, tanto como frutas normales, raras y ultra raras. Y esto va a ayudar bastante a los suscriptores que están participando, ¿ok? Porque yo voy a elegir a 6 grupos de 2 personas, ¿ok? Y esos grupos van a poder elegir entre fruta mítica o basura. O sea, van a elegir entre 2 personas, porque voy a poner una persona acá y una persona acá, que ahora van a ver. Es más, tenemos que ir al SEA 2, tenemos que estar en SEA 3. Pero nada, ejemplo, yo le voy a decir a Darkie, que es una de las personas que me va a estar ayudando, le voy a decir, bueno, vos sos la fruta mítica. Y él va a tener una fruta mítica y después Rey, que es una chica, creo, que va a estar ayudando, le voy a decir, bueno, vos tenés la fruta basura. Y voy a llamar a dos suscriptores y el primero en elegir va a elegir una de esas dos personas. Y la persona que elija le va a dar esa fruta, ¿ok? Y bueno, se van a ganar esa fruta, si es basura o mítica. Pero los suscriptores no van a saber quién tiene tal fruta, ¿ok? Va a ser como suerte de ellos y ustedes van a saber qué tienen Darkie y Rey. Así que vayan entrando todos al SEA 2 de mientras, así lo hacemos todo más rápido, ¿ok? ¿Alguna vez quisieron comprar frutas baratas en Blockfruits? Les traigo la solución. Bloxyfruits, una página en la que vas a poder comprar bastantes frutas, gamepass, fragmentos, que salen bastante baratos y más baratos dentro de Blockfruits. O sea, literalmente tenemos frutas permanentes. Tenemos una Buda que está a un 15% de descuento, que está a 11 dólares. Tenemos la Rocket que está a un 25% de descuento. Tenemos la Kitsune que está a 26 dólares. Tenemos la Portal Permanente que está a 13 dólares. O sea, muy barato y aparte una Portal Permanente, una Kitsune Permanente. Tenemos todas las frutas con descuento. Miren, una bomba a 50% de descuento. No puede ser que esté tan barato. La Leopard, miren lo que está la Leopard. Y a mí me salió como 30 dólares comprarla en Bloxyfruits. Y acá en Bloxyfruits lo tienen más barato. Y tenemos también Gamepass, ¿ok? Tenemos bastante Gamepass. Vamos a ir a Home. Tenemos Gamepass, el Fruitnotifier, tenemos los Scrolls, tenemos la Darkblade. Tenemos también el método de pago, o sea, la moneda que ustedes quieran usar. Podemos, no sé, poner dólares. Y acá les aparece más fácil. Igual yo lo voy a dejar en dólares porque es más fácil. Pueden usar mi código NATABLOCKS en cada una de sus compras para poder conseguir un 5% de descuento. Miren, Apple y les resta bastante dinero. Les resta casi un dólar. Y bueno, esta página se las voy a estar dejando en la descripción para que puedan ir a comprar sus frutas. Y a la siguiente, los dejo con el video. Voy a elegir a dos personas al azar. Ahora les paso el VIP a Rey y Darky que se tienen que meter ellos primero. Ok, ya somos 80, 81, bien. Darky y Rey miren el grupo de privado. Ahí les pasé. Echando a la gente que voy a agarrar, ¿eh? Así que recién para que sean ustedes. Miren, ahí están todos. Yo, yo, yo. Allá arriba. A ver, voy a abrir el chat cómo van. Yo, yo, yo. Sí, sí. Sigan, 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 sigan. Yo voy dirigiéndolos, ¿ok? Igual a los que elijan les voy a mandar mensaje en privado. Y no filtren el VIP. A los que les paso, no filtren el VIP. ¿Por qué? Después igual voy a cambiar el link porque es de a dos en dos. Pero yo les voy a pasar el VIP, ¿ok? Les paso el VIP. Y después que terminen de elegir fruta, se tienen que salir, ¿ok? ¿Entienden? Samu Peluca va a ser el primero. Y va a ir en conjunto con Kitty, ¿ok? En la edición van a ver quién tiene quién, si Darky o Mei tiene tal fruta. Y vamos a esperar a que se meta la otra persona, que estaría faltando. Y si no se mete, vete a cambiar de persona. Maxi, acá está, acá está. Listo, vení Maxi. Vuelta acá, al lado de Samuel. Y ahora yo les voy a decir, ¿a quién van a elegir? ¿Tipo Maxi o Samu? ¿Quién quiere ir primero? ¿Quién de los dos quiere ir primero? Decidar. ¿Samu? Ok, Samu. ¿Samu, a quién de los dos vas a elegir? A Darky, ok. Ok, Maxi, te cuida Mei. Ok, Mei, tenés que darle la fruta a Maxi y Darky darle la fruta a Samu. Que están negociando, ok. Están negociando Maxi y Mei, están negociando Darky y Samu. A ver, Samu, mostrame la fruta. Porque yo tampoco, no sé la fruta, nomás sé el valor. Ok, te dio una Gravity. Ok, 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 ok. Igual para que vayan sabiendo, no siempre va a tener Darky la fruta buena, ¿eh? Puede ser que la tenga Mei, puede ser que la tenga Darky, pero eso va variando. Al Monkey, Monkey de Michi y a Matías, creo, ¿no? Sí. Miren privado, miren privado. Y nada, ahora en la edición van a ver quién tiene tal fruta, ok. Quién tiene la fruta buena y quién tiene la fruta mala. Ok, decidanse quién quiere ir primero, o sea, ahí. Tipo si Monkey o Mati. Tienen que decirlo entre ustedes. Monkey, ¿aceptás que vaya a Mati? Bueno, dale. Mati elegí a uno de ellos dos. Monkey, te quedes con Darky. Listo. Ah, ¿no os traes? No, huyó mal. Hay tiempo, hay tiempo. Mostrame la fruta que te dio, Monkey. Ok. Ok. Te dio la zone. No estaban mis planes eso de que le dé una fruta buena. Creo que se confundió a Darky y le tenía que dar una fruta mala, pero bueno. Le dio una fruta buena. Y Rey también. Bueno, les revelo la fruta, pero porque no hay espacio y creo que él también ya la tiene. La fruta que le iba a tocar a él era la dolor, ok. La pain. Él era la pain y a Monkey le dieron la zone. Pero bueno. Se hizo lo que se pudo. Y nada. Ya Mati y Monkey se pueden ser canseas y entran los otros dos. Vení Luis. ¡Ew! ¡Ew! ¿Y esto? ¡Ew! ¡Y eso! ¡Es muy bueno! Bueno, como saben, no van a saber quién tiene cuál, ok. Nomás ellos dos saben. En la última ronda se van a tener que poner de acuerdo con ustedes dos, ok. Tipo, ¿quién tiene quién? Ni yo voy a saber. Va a ser incógnito para mí y para los que están viendo. Elegí vos, Luis. ¿Con quién quieres estar? Darky, fíjate que en Discord te puse quién tiene la fruta, ok. Ya eligió a May. El pan a Chris te queda Darky. Vayan a hacer los trades. Y muestran después la fruta. La siguiente es la cuarta y nos quedan dos rondas más después de esa. ¿Va a ver qué fruta te dio Chris? Mostrame, mostrame. La skin de Chris. Es muy buena. Ok, 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 ok. Ok, te dio una fruta bastante decente. Te dio la fruta buena. Así que ya saben el resultado. Luis obtuvo la fruta. God, otra vez el espacio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué te dio Luis? Mostrame. Ok, la fruta Ice. Ok, ok. La fruta Ice. Bueno, gracias por participar. Ahora vamos con los siguientes. Ok, que sería RD. Si pueden salirse los dos, mejor. Así de confusiones. Chao. Bueno, en la edición van a estar viendo quién tiene cada fruta. ¿Cómo que lo podés? Ah, estás en móvil. Ok, ahora te digo. May tiene la fruta que van a estar viendo arriba. Y Darky tiene la fruta que van a estar viendo arriba. Y nada, parezca un video esquizofrénico en la llamada porque ustedes no están viendo nada. Pero en la edición sí se ve. La cosa es esta, ¿eh? Mini Goku y RD. ¿Quién va a ir primero? ¿RD primero? Ok. RD, elegí. Ok. Van todos por May. Ok. Rip, Mini Goku, te quedás con un Darky. ¿Y a quién más había elegido aparte de Amps? Este me tindó mucho. Coca-Cola. ¿Ya terminaste el track con... A ver, Mini Goku, ¿qué fruta te dio? Ok. Una Fenix te dio. Bien. ¿Y May? ¿Qué fruta te dio RD? ¿Quién se ha ido de nuevo en sus lugares? No, no, no. No hay que hacer ver con esa fruta. ¿Qué fruta te dio RD? Ok. Una Flame. Ok, ok, ok. Bueno, ya. Si pueden salirse, gracias por participar. Van a estar viendo la edición que tiene la fruta. Ok. Aquí tiene la fruta buena y la fruta mala. Pero en este caso van a saber el valor de la fruta, ¿ok? Si es legendaria, mítica, normal, ¿ok? May tiene la fruta y Darky tiene la fruta. Eh, el pate... El patea abuelas. Siéntense, siéntense, siéntense. Siéntense. Acá, acá, acá al lado de él. Soy Coca-Cola. Ok, sí, entiendo. Ahí les digo al privado la fruta. Yo nomás sé el valor de la fruta. No sé cuál fruta. El patea abuelas, sentate. ¿Quién de ustedes dos quiere ir primero? ¿Vos? Bueno. El mismísimo Gwen que vaya primero, que elija. Ok. Eligió Darky. El patea abuelas te queda May. Ya pueden ir a hacer los trades. Y muchas gracias a Darky y a May por estar tratando sus frutas. Con el tiempo se las voy a devolver. Con el tiempo, un par de décadas. Listo. ¿Qué fruta te dio? ¡Ay! Me asusté. ¿Qué fruta te dio? ¿Qué fruta te dio? Mostrame. Ok. Un hallado. Estás para regalar frutas, ¿no, Darky? No me querés dar una dragón. Y es dragón. Es una señal. Y bueno, a May se la puse difícil. Porque se la puse muy difícil. Dios mío. Pobre May. Me estás sufriendo haciendo este video. ¿Quieres de paso mis 42 dragones? Oh yeah. Oh yeah. Mostrame qué fruta te dio el patea abuelas. Ok. Una diamante. Bueno. Gracias por participar. Felicidades por su fruta. Si pueden salirse, así entran los últimos. Ah, bueno. Eso. Rey. Darky. Háblenlo en el privado de Roblox. O sea, acá en el chat este de Roblox. Que está allá arriba. Allá arriba. Ahí. ¿Quién va con qué fruta? Ni yo voy a saber, ¿ok? Que sepan ustedes dos. No, tipo. Ya está. Ah, sí. La incógnita final. Ok, listo. Ya está. Están. Ya eligieron. Osmán, vení. Acá. A lado mío. Qué buenas que interense, ¿eh? Por cierto. ¿Qué es el patea abuelas acá de nuevo? Bueno, a este participó. Está en el CA3, me dijo. Así que lo puedo ir a buscar en el CA3. Humildemente. ¿Qué es ahí? Voy a buscarlo. Pero a mí nadie se ha atreído. Ay, Dios mío. Lo meta público. No, 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 no. Entonces tengo que cambiar de persona, me parece. Bueno, me lo pido amablemente. Así que vamos, Osmán, primero. Elegí cualquiera de ellos dos. No sé quién tiene quien. Ya me olvidé. Anónimo. Vas con May. Vayan a hacer los trades. Ok, ya está. Están. Ok, está Anónimo. Anónimo, mostrame la fruta. Ok. Ok. Yo pensé que era al revés. Ok. Está bien, está bien. Linda fruta, ¿eh? Ok. Y Osmán, ¿qué fruta te dieron? Mostrame. Ay, Dios mío. ¿En serio? ¿En serio te luciste? ¿Tarky? Ando muy bien, ¿eh? Y nada, gente. Si es que les gustó el video y quieren participar en eventos así, recuerden suscribirse. Dejad en los comentarios que quieren participar. Y unirnos al Discord que está en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, gente. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Unirnos.